¿Qué es la empatía? Es una actividad central dentro de una sesión de educación emocional. Mediante una visualización, el alumno toma conciencia de la característica que mejor le define y de la contraria. Esto le lleva, mediante la expresión corporal, a tomar conciencia de cómo es su estar en la vida. Cuando el resto de los compañeros le hacen una devolución, estamos trabajando la empatía. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a relajar y yo os iré diciendo cosas para que veáis visualizando como la característica que más os define en vuestra vida. Una vez que tengamos localizada esa característica, yo os pediré que visualicemos la contraria. Eso lo vamos a escribir en un papel, lo vamos a explicar y luego os pediré que la característica que habéis elegido como la más definida vuestra y la contraria la representéis con vuestro cuerpo aquí. Y por último, nos contremos en el círculo y comentaremos un poco cómo lo hemos sentido, esta característica cuál es y todo el mundo vamos a mirar un poquito de cómo hemos visto al compañero, cómo hemos visto a la compañera, etc. Vamos a cerrar los ojos y vamos tomando conciencia de cómo entra el aire en mi cuerpo, de cómo el aire va modificando cuando inspiro, cuando tomo aire, se me hecha el abdomen, la aguilla, se me hecha el pecho. Cuando inspiro, cuando inspiro, cuando suelto el aire, también noto cómo se lo hacía y voy tomando conciencia de mi respiración. Y ahora poquito a poco voy a hacerme una exploración de cuál es la característica de mí, de mi comportamiento, de cómo yo me muevo en el mundo, cuál es mi característica como más presente, la que más se repite. Es una característica que me ayuda a vivir bien, o a veces me hace daño ser así. Y voy explorando situaciones, escenas, caras con personas, en donde esta característica ha estado presente, ha estado ocupando. Y voy tomando conciencia de cómo sería mi vida, colocándome en lo contrario. Hago tres inspiraciones profundas. Vamos poquito a poco, volviendo a la sala, abriendo los escritos y sin hablar, cojo mi papel y mi monígrafo y voy escribiendo la característica que más presente tengo en mi vida y la contraria. Y le pongo una pequeña definición. ¿Qué significa esto para mí en mi vida? Yo le quiero la empatía. ¿La empatía? ¿Cómo que artística tu vida? Sí. ¿Y la contraria? Eh, le voy, le voy. Compasión general de nuestro mundo, porque me intento ponerle siempre en el lugar de las cuestiones. ¿Y la contraria cuál sería? Patentismo. Feliz, y lo malo es que salga un guiado. La que más tranquila. Tranquilo. ¿Y lo contrario? No, 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 no. Tranquilo. Eh, lo contrario, tranquilo. Feliz y apoya. Y apoya, malo, también. Y apoya, pobre. Muy bien. Alegría y triste. Vale. Alegría. Muy bien. La empatía y el otro paseo. El otro paseo. Vale. Vale. Sí, preocupación. Bien, ¿todéis? Superclasificador. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo lo habéis visto cuando hacía la alegría? ¿Y cómo lo habéis visto la tristeza? Ah, me intento, bueno, la tristeza, la alegría. Ajá. ¿Tú eres consciente de eso? Sí. Sí, hombre, porque hay que pedir a mí. Hay partes de la vida en las que está en la felicidad, la alegría, y también hay veces que echar a la tristeza. Vale. ¿Qué es lo que te provoca el nervioso? Es que le saquen de quiso y también el nervioso. Que le saquen de quiso. Cuando le tocan un poquito, pierden el papel. ¿Sí? ¿Qué hemos visto en su papel de empática y pasota? Ya, la función creo que desde el grupo hace un poco más por ella. ¿Qué es lo demás? ¿En qué aspecto de tu vida te gustaría valorarte más? ¿En qué aspecto de tu vida? En todo. ¿Como persona? ¿Como persona? ¿Como hija? ¿Como hija? ¿Como pareja? A mí me gustaría que te dijeras qué cosas sentís. Que eres buena y que te quiero mucho. Que es el de ti. Que es mi padre, que es mi corazón. Muy graciosa. Que eres muy graciosa. Hazle con todo el mundo. La verdad es que te relacionas con otro mundo. Tienes derecho a ser feliz. Y que lo tienes que permitir. Y que no te quedes con nadie que te haga daño por peña. Y que tienes que buscar lo que es bueno para ti y lo que es sano para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!